Allá vienen dos camiones. Probablemente sean chilenos. Escuchá. Un Inter. Adelante, mirá. Mirá. Chileno. Chau viejo. Ahí viene otro, mirá. Otro Inter. Chileno, mirá. Chau viejo. Esos van para el lado de la Argentina. Muy bueno, muy bueno. Mirá. Mirá. Dos Volvo. Este viene cargado desde adelante. Nooo, se quiere largar a pasar el otro chabón. Está re loco. Mirá, mirá, mirá. Impresionante el azul y amarillo. Mirá, mirá. 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 El azul y amarillo con una cisterna va arruinado, marido. Mirá. Mirá. Es que es un subidón. Vienen subiendo hace como tres kilómetros y le quedan como cuatro o cinco para subir. Mirá cómo viene reteniendo el Volvo. Milegtado, escucha el Giacomo. Impressionante. Escucha Acá viene otro Mercedes Saliendo de Iquique Terrible Mercedes, hermoso Muy bueno Ahí viene un camión paraguayo Muchísimos paraguayos acá En Iquique Probablemente sea de transporte Guaraní Agarro subiendo la loma Mal Cuidado viejo Allá viene otro Este es un Volvo El primer Volvo que veo paraguayo Mirá El 100% de los camiones que había visto paraguayo Eran Scania Este es el primer Volvo Tienen un montón de subida Mirá El colectivito lo pasó en la curva Y el de ProSegur El de Lynx También Mirá, mirá, mirá Ah, son re temerarios Después decimos la Argentina Las mismas cosas veo acá yo El del motor El de Lynx 6x2 y acoplado de 3 Que es miércoles Hay que bancárselo Neto Vamos Bolivia Vamos Bolivia Ahí nos metió un cambio El boliviano Y ahí metió otro Muy bueno Allá viene uno Meta Jacob Che Escuchá Volvo VN Volvo VN Sué 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 Ya. ¿Cómo hace? Acá? Ya viene... Mercedes. Acá vienen dos Inter. Pasaron ayer, cargados. Acá viene un Volvo adelante. Y un T660 atrás. Precioso el Volvo. Pero el T660 es más bonito. Mirá. Que viene con el Jacob. Atrás un Volvo. Nortino como tú. Espectacular el chaval. Escuchá el Jacob del... Del Kenwood. Misionero. Mirá, está a punto de irse un Inter Pro Star. Mirá. Qué máquina el chaval. Es precioso el bicho. Lo agarré a contraluz. Justo cuando se iba. Mirá aquel. Vamos a sacar una foto. El Pro Star. Vamos a sacar otra foto. El ruido que hace el chaval. Es hermoso ese camión. Ahí movieron en un corte en la ruta Chañaral. Adelante hay un Freiliner. Columbia. Que movió. Atrás hay un Argosi de Coltruck. Un Renault. Acá hay uno de Linza. Qué bonito, ok. El chabón. Mirá. La hormigonera que no quiere mover. Ah, no. Un Inter. Bien. Uno de Cristal. Mirá. Mercedes. Mirá. Acá. Un Iveco. Acá viene algo. Un Inter. Mirá. Un Iveco. Mirá. 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 Acá. Un Volvo. Precioso. Acá un Mercedes. Mirá. Hermoso. Otro Mercedes. Otro Mercedes más. Acá un Freiliner. Mirá. Seguramente deben venir más. Seguramente deben venir más. Me llevaba la fila, mirá. trade. ares. Er Ivelette. Tak�. Er... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.